Mira este que lindo es el nuevo que llega al bosque de la lunita, es un jazmín chino, muy lindo por lo que se ve, tiene una flor en finales de otoño, principio y primavera, una mucha flor, aromática dice, tipo enredadera, así que hay que ponerle más palitos, en este caso cuatro, muy rico para la próxima primavera, una lavanda esta es francesa creo que la especia, hay unas frutales, golden berries, en un mes más ya están listos para comerlos, hay por todos lados, que más hay, los dólares, están bien grandes, hay una chiflera, la verdad es que se adaptan harto las plantillas, van creciendo juntas, entonces se van apoyando en sus ramas unas contra otras, y crecen como amigas otra chiflera, ruda, vaya hay otro tipo de lavanda, un cardo, pastino, la yuca, acá hay unas libustrinas detrás de esto, frambuesa, estos que son unos perritos, unas flores muy lindas, una plantita que larga unas flores muy lindas, y es por la forma de la flor que parece un perrito, orejas, trompa y cuello de todos colores más dólar el bosque de la lunita por acá hay un árbol de jade esto es todo para la lunita yo goto y perfecto voy a